¿Qué es la realidad de la provincia de Santa Fe? La ciudad de las parejas y todo lo que nosotros queremos proyectar hacia futuro. El gobernador nos dio el tiempo necesario para que cada uno se explaye en cuanto a la necesidad que tiene en su localidad. La gente de Montes de Oca también siguió insistiendo en el tema de un empedrado del camino al cementerio, más la obra maravillosa que lleva adelante la provincia con el alteo de la ruta 28S, que para ella es una obra fundamental. Después la gente de Buquet también estuvo pidiendo algunas obras importantes para esa localidad. Nosotros también a través de Sandra, Claudio, también elevamos un proyecto bastante ambicioso para nuestra localidad, pero también nos detuvimos en la gran cantidad de obra pública que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe en las parejas. Ustedes saben que nosotros hemos llevado adelante obras importantísimas con aportes muy fuertes a los clubes, con un aporte económico a la escuela 648 donde pudo terminar su gimnasio, la EP, la estación transformadora de la EP, una inversión de 130 millones de pesos, las 14 cuadras de pavimento con ingreso al área industrial, las dos cuadras de extensión sobre la escuela 424, innumerables gestiones que hemos hecho nosotros a través del gobierno provincial. Y bueno, todo eso fue valorado y nosotros entendemos y decimos muy convencidos de que las obras más importantes en las parejas la está llevando adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Por eso nuestro orgullo y seguir ratificando nuestro trabajo en equipo, donde hoy también sumamos a Claudio, una persona joven que tiene una experiencia muy grande en cuanto a lo que era la llegada a los distintos ministerios, y logramos con el gobernador coordinar acciones para este 2018. Yo creo que este gobierno del Frente Progresista, que es de nuestro signo, un gobierno totalmente transparente, lleva 10 años en la gestión, donde no hay caso de corrupción y ningún funcionario preso por alguna cuestión que tenga que ver con el manejo de los recursos, eso nos enorgullece, pero también nosotros estamos preocupados porque hay gente de espacios políticos opositores que estuvieron muchos años al frente del Departamento Belgrano, al frente de los municipios, que no han conseguido la cantidad de obras que hoy estamos llevando adelante. Y hoy se atribuyen obras que no le corresponden, que son de nuestro gobierno, que vamos a defender porque nos manejamos con total transparencia y eso es lo que dialogamos con el gobernador, vamos a seguir en nuestra tarea de seguir estando cerca de las instituciones para tratar de colaborar con ellas y seguir el trabajo permanente que venimos haciendo en las gestiones que tienen que ver con nuestra localidad. Nosotros estamos muy preocupados porque nuestra localidad tiene muy poca obra pública del municipio, nosotros entendemos que la provincia va a seguir apostando a esta municipalidad y a todo el Departamento Belgrano, pero también queremos que nos reconozcan nuestra gestión y nuestro trabajo incesante en mejorar la calidad de vida de los santafesinos y en este caso lo del Departamento Belgrano y de nuestra ciudad.